Gracias a mi país, que me dio la oportunidad de crecer como persona, capacitarme como médico y formarme como ciudadano. Y es en su nombre, en nombre de la República Oriental del Uruguay y de todo el pueblo uruguayo, que recibo y agradezco este reconocimiento. No es para mí, es para mi pueblo. Señoras y señores, títulos como el que hoy recibo son mucho más que un diploma. Son en realidad un compromiso. El compromiso de demostrar día a día que el reconocimiento recibido es merecido. Yo no he trabajado para ser héroe y no sé si lo soy, pero sé que continuaré trabajando para ayudar a que el oficio de vivir sea sin duda el mejor oficio del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!